whisky loki tiene albahaca zarzamora fresa un jarabe de especies artesanal su base es el whisky está inspirado en un bosque a baja temperatura la albahaca nos recuerda a un bosque por la humedad por la temperatura es un trago muy fresco muy frío que nos remite a un bosque escocés como el whisky un coctel afortunado y 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